Hola, mi nombre es Pedro Arce y vamos a explicaros los secretos de la respiración completa. Una respiración fundamental en la práctica de yoga y súper necesaria para armonizar cuerpo, mente y asma. La respiración completa consta de tres fases. Una fase abdominal, una fase costal y una fase clavicular. Con esto lo que vamos es a utilizar el 100% de la capacidad pulmonar. Normalmente en nuestra vida diaria, por causas como el estrés, el miedo, los enfados, utilizamos un 50-40% de la respiración. Entonces vamos a ir en contra de esas limitaciones y a aumentar nuestra respiración. Vamos a trabajar primero las respiraciones de forma aislada y luego vamos a hacerlas de forma continua. Para empezar, empezamos con la respiración abdominal y vamos a colocar las manos de forma que los dedos medios se estén tocando y vamos a concentrar nuestra atención en cada inhalación y exhalación y en los movimientos que se producen en nuestro abdomen y en las manos. Como veis, la zona costal no se mueve y la zona clavicular tampoco, solamente la zona abdominal. Una vez que tenemos dominada esta técnica, pasamos a la zona costal, para lo cual subimos las manos a la zona de las costillas y de la misma manera vamos a colocar el dedo medio tocándose para que sea testigo del movimiento de nuestra zona costal. Ahora vamos a concentrarnos en que solo se mueva esta zona. Necesitaremos un aporte de concentración especial. Como podéis ver, solamente se ha movido esta zona costal y notaréis cuando lo hagáis vosotros que la respiración es bastante más corta que la zona abdominal. La zona abdominal corresponde a la parte baja de los pulmones que tienen mayor capacidad, mayor volumen que la zona media. Los pulmones, como sabéis, van de una zona superior con menos volumen a una zona inferior con mayor volumen. Ahora vamos a ir a la zona clavicular. Es la zona más pequeña de la respiración. También la más difícil porque tenemos menos conciencia sobre ella. Para lo cual vamos a poner las manos en la zona de las clavículas y vamos a hacer inhalaciones y exhalaciones sin mover el resto de las fases respiratorias. Como podéis ver, es una respiración aún más pequeña que la respiración costal. Bien, hemos trabajado las tres de forma aislada con la finalidad de unirlas en un solo movimiento. Vamos allá. Lo ideal es que pongamos la mano derecha en la parte baja y la mano izquierda en la parte superior. Soltamos todo el aire e inhalamos de forma que unamos los tres movimientos. Como veis, empiezo por la zona abdominal, asciendo a la zona costal para finalizar en la zona clavicular. Para exhalar el aire, lo que hago es lo contrario. Empiezo a exhalar desde la zona clavicular, sigo por la zona costal para terminar en la zona abdominal. Vamos a verlo de nuevo. Cuando lo realizáis en casa, vais a notar que la longitud de la respiración es muy larga. No tiene nada que ver con la respiración abdominal aislada, la respiración costal aislada o la respiración clavicular aislada. Otra de las variantes para la respiración completa es inhalar zona abdominal, inhalar zona costal, inhalar zona clavicular y ahora para exhalar, en vez de hacer exhalación, 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 empezar la exhalación desde la zona abdominal. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Repetimos, inhalación y la exhalación. Este movimiento es contrario al primero que hemos descrito. Si observáis, en el primer movimiento, la inhalación mueve toda la energía hacia arriba y la exhalación, al ser en sentido contrario, baja, haciendo que el cuerpo tenga una sensación de llenado y de vaciado. Sin embargo, en el segundo movimiento vemos que hay un movimiento ascendente en la inhalación y en la exhalación vuelve otra vez a ser un movimiento ascendente, con lo cual la energía se proyecta constantemente como una ola hacia la parte superior del cuerpo y la cabeza. La forma más sencilla de abordar la respiración completa es tumbado boca arriba. Para lo cual vamos a colocar bien la zona lumbar en el suelo. Sentimos bien la zona lumbar. No podemos pasar la mano. Y si vemos que aún así no tocamos bien con las vértebras lumbares en el suelo, doblamos ligeramente las rodillas y acomodamos bien la zona lumbar. Desde aquí vamos a hacer los mismos ejercicios. Llevamos las manos a la zona abdominal y hacemos la respiración abdominal. Costal y clavicular. Y ahora vamos a hacerla completa. Movimiento uno. Inhalamos de nuevo. Inhalamos de nuevo. Inhalamos de nuevo. Movimiento dos. ¿Cuándo hacer la respiración completa? Hacedla siempre que queráis y siempre que la necesitéis. La respiración completa es una práctica cotidiana, sencilla y muy efectiva. Siempre que tengáis alguna tensión. Siempre que os sintáis con un poco de bajón, con un poquito de ansiedad. Respiración completa. El otro día un alumno me comentaba que había estado haciendo la respiración completa justo antes de dormir en la cama. Y que había hecho el movimiento dos, el movimiento inhalación e exhalación. Y me comentaba que le había costado conciliar el sueño. Como decíamos antes, es un movimiento ascendente de energía hacia la zona superior. Cuando queráis calmaros realmente y, por ejemplo, justo antes de dormir, hacedlo el movimiento uno. Inhalar y exhalar. Andando por la calle, justo antes de una entrevista, de una cita importante. Cuando queráis disfrutar realmente de algún momento especial en vuestra vida. Siempre que queráis. Por favor, la respiración completa debe ser algo cotidiano, sencillo y muy íntimo. Así que adelante, continuad con vuestra práctica y haced el yoga algo útil para vuestra vida. Namasté. 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 Namasté.